Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. A sobre ti amanecerás Jehová y sobre ti será vista su gloria. Desde la luz osselo y se me aprieta el pecho cuando veo las almas que en el mundo van tras el cohecho. No quieren oír las palabras del carpintero que les dice, levántate y anda, toma tu lecho. No peques, árbol sin él puede que te seques, puede ser que tu madre con un paño su cara seque. Por tu misma ignorancia pierdes no ves ganancia y tu familia lo único que siente de ti es la distancia. Horro por una generación que va rumbo a la perdición sin discernir su condición. Amigo, te veo envuelto en esa adicción, cuando consumes esa droga vives en ciencia ficción. Creyendo las mentiras de Satán y vas cayendo en un pozo donde suele acompañarte el sufrimiento. Se nota que fuerza pa' luchar te quedan pocas. La coca por la nariz, el humo y el ron por la boca y vuelas. Más por el mar de depresión te cuelas. Más pensamientos negativos en tu mente se cuelan. Olvidaste los consejos de tu padre y tu abuela. Que la calle no deja na' pero seguiste es por ella. Y vas sin rumbo, desperdicias cada segundo. Ignorando que Jesús puede sacarte de su yo profundo. Y restaurarte pa' la gloria de su nombre. Y con su misericordia hacer de ti un nuevo hombre. El mensajero. Hay un camino, una verdad y una vida. No hay razón para que tu alma ande perdida. Jesús sigue siendo la salida. Para vivir una vida bendecida. Hay un camino, una verdad y una vida. No hay razón para que tu alma ande perdida. Jesús sigue siendo la salida. Para vivir una vida bendecida. Bechi. Señor, cuida, fula no es alba por el camino fatal. Jugando con su vida y su vida puede acabar mal. Él piensa que es normal salir y divertirse. Fumar lo natural, vestir de blanca sus narices. En el mundo huecha raíces que lo atan. De pronto parecen bien pero al final lo matan. Costumbres que lo atan, pecados que lo delatan. Unos que dicen ser amigos pero siempre lo maltratan. De espaldas lo atacan, de frente lo exaltan. Pero si el man se cae, pone encima, le saltan. Tiene mucho y le faltan amor como el que ofrece. Sé que no ha sido una, han sido varias veces. Que ha tocado su puerta pero él no contesta. Anda muy distraído, piensa que todo es fiesta. Despierta lo de esa fiesta al entender esta canción. Que no vinimos a divertirle, fue hablar de salvación. Hay un camino, una verdad y una vida. No hay razón para que tu alma ande perdida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Hay un camino, una verdad y una vida. No hay razón para que tu alma ande perdida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida. Jesús sigue siendo la salida para vivir una vida bendecida.